Miren nada más que sabrosos taquitos Vamos a tratar de compartirles Buenos días Buenos días Estamos aquí con la señora ¿Cómo es que se llama? Tania 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 Arevalo Miren estamos con Tania Y unos taquitos ¿Esos taquitos de qué vienen siendo? Son de vidrio Son estilo Guadalajara Son doraditos Con razón de el aroma Con razón de el aroma tan sabrosa ¿Qué más es lo que tiene aparte de la birria? Miren lo que tenemos todos los días Es birria de res Es chamorrito Es costillita Es todo lo que es de costilla Ok Este es cuezo, chamorrito y costillita Pero también tenemos taquitos de cabeza Oh muy bien ¿De qué día es que están aquí? Estamos de domingo a domingo Nosotros no te descansamos ¿En dónde estamos? Estamos en Tacámbaro En el libramiento sur Entre Orrera y Cueva del Indio En la orilla de la carretera Casi frente a la gasolinera Si casi frente a la gasolinera Ok bueno Pues ahí haciéndoles la invitación Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a pedir el día a día? Miren Así es como van quedando los taquitos No hombre Dice que es birria estilo ¿Qué? Estilo Guadalajara Estilo Guadalajara Estilo Guadalajara Estilo Guadalajara Ay Por eso llegó la La aromita bien sabrosa Hay que traer las novedades de por allá aquí Porque prueben los michoacanos Ah claro que sí Combinar los Las fusiones de los alimentos Porque eso es una cosa muy bonita Es una chulada Con la misma grasita Que suelta la misma carnita Pues sí Exactamente miren Como se escucha que chilla Ahí la grasita De la misma carnita No hombre Ya sabrán Miren ¿Ya se ve? Lleva carnita Cebolla Cilantro Para ese amigo Que dice que anda bien crudo Imagínese con ese caldito No pero este es para mí Y luego el chilito Perón Miren con esa cebollita No hombre Atagua Bien sabroso Como van quedando Miren nomás Esos taquitos Y luego con un consomé Dele Bien Miren ya nos arrimaron Esta vez pedí unos Taquitos de De birria así Con un consomé Miren Compartiéndoles como siempre Le debes compartirles Y lo que me encanta Ver de este camarón Miren como le pone el chilito Como tres cucharadas De chile de aceite Le vas a poner Peroncitos Si o no Para la ciudad Realidad De todos los chiles Le vas a poner El limón Pues no te gusta Pero que se vea Que le mueres Al chilito Perón Más aceitito Más chilito De aceite Ese chilito De aceite Le da un sabor Bien rico Al caldito La verdad Ahí va Miren Ese chilito Perón Es como el habanero Un poco menos Irritante ¿No está picoso? Pues ahí Compartiéndoles Como siempre Sin tortilla Ni nada Si el chilito Directo Bueno pues ahí Compartiéndoles Como siempre Miren Ahí están Los deliciosos taquitos Pues ahí están Los taquitos Le pusimos Su salsita Su limoncito Vamos a probarlo A ver como queda Si tiene mucho toque Estilo Jalisco A propósito Saludos a toda la gente Bonita de Jalisco La verdad Está bien sabroso Yo con el consomé Esa fusión De los taquitos Con el consomé Mi gente Salud